Yo huyo completamente de ese tipo de fotografía muy relacionada con el render, una fotografía muy espectacular y complaciente. ¿Por qué? A ver, yo entiendo por qué se hace. Claro que sí, todos tenemos que vender nuestra obra, vivimos de esto. Vale, eso está clarísimo, pero yo creo que eso no transmite realmente la idea de esa arquitectura, para nada. No transmite una fotografía perfecta, redonda, en sí misma. ¿Cómo te va a transmitir esa idea de arquitectura? Si tú cuando llegas al lugar tienes una visión fragmentada, tienes un recorrido visual, yo creo que está más relacionada incluso con el cine, con esa idea del recorrido. Y yo intento reflejar eso, reflejar esa sensación, la sensación que tú tienes al recorrer esa arquitectura. Y eso normalmente, esa sensación no es perfecta, es imperfecta y es fragmentada. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarno, y hoy tenemos la suerte de tener a la arquitecta y fotógrafa Ana Amado. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo aquí mi vaso de agua. Bueno, somos muy sanos. Ni siquiera café ya. Encantada, encantadísima de compartir con vosotros este ratito. Muy bien. Nos gusta empezar siempre estos arquicafés o arquiaguas, ¿no? Arquiaguas. Un poco empezando por el principio, ¿no? ¿Cuáles son tus recuerdos? Bueno, recordar que tú eres arquitecta, aparte de fotógrafa. ¿Cuáles son tus recuerdos de la escuela? ¿Alguna anécdota o algún profesor que te influenciara, te marcara? Bueno, la verdad es que de la escuela, tengo que decir que yo pasé por la escuela, pero la escuela no pasó mucho por mí, por desgracia. En el sentido de que, como siempre estuve relacionada con más ámbitos de lo creativo, no solamente la arquitectura, durante la carrera pues me dediqué también a algo, a hacer ilustración publicitaria, estudiar música. Entonces, digamos que estaba como haciendo más cosas, ¿no? A la vez. Y me arrepiento en parte de no haber profundizado más. O sea, no haber sido más como más seria durante los años de estudiante de arquitectura, ¿no? Porque realmente yo creo que empecé a amar la arquitectura después, después de haberme licenciado, ¿no? Y sobre todo después a través de la fotografía, curiosamente, ¿no? Y bueno, durante la escuela yo llegué además un poco rebotada, porque había empezado Bellas Artes en Cuenca, pero la abandoné. Entonces fue como la segunda opción, ¿no? Y eso marcó también toda mi relación con la enseñanza, vamos, con los años de estudiante de arquitectura. Yo destacaba en la parte de dibujo a mano alzada, claro, porque venía más de ese mundo, ¿no? Y de esa parte como más relacionada con la historia del arte y la creatividad, pero otras cosas me costaron más, ¿no? Y sí que recuerdo profesores excelentes que tuve en la escuela, referentes femeninos, pues había menos, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo Pascola Campos, ¿no? Y curiosamente recuerdo sus clases más relacionadas con, en concreto una, con la fotografía, porque ella nos pedía que proyectásemos fotografías nuestras que estuviesen de alguna forma relacionadas con espacios, ¿no? Con espacios soñados o espacios recordados, fotografiados por nosotros. Y fue una clase que, digamos, la recuerdo intensamente, ¿no? Pero, bueno, hay profesores en la Escuela de Coruña maravillosos, como por ejemplo Manolo Gallego, ¿no? Recuerdo sus clases sobre el territorio gallego, ¿no? Que eran espectaculares, bueno, Dalda mismo también, ¿no? O Carlos Quintans, por ejemplo, fue un profesor que recuerdo gratamente, ¿no? Aprendí muchísimo su asignatura de construcción, ¿no? Y tutor Felipe Peña, por ejemplo, o Fermín Descansa, ¿no? Pero, bueno, desde luego hay más. Pero sí que me quedó esa espinita como clavada de no haberme empleado más a fondo, ¿no? Cuando estudié arquitectura, porque estaba como muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo la música, ¿no? Hubo una parte ahí muy importante de años que estuve estudiando música de jazz contemporánea y estuve de gira con Cristina Pato y, bueno, hubo unos años bastante flojos ahí en que casi no aprobaba ninguna asignatura porque estaba más haciendo música que otras cosas, ¿no? Y eso sí que me... No me arrepiento, por supuesto, de todas esas otras cosas que hice, pero sí que me ha hecho falta haberme puesto más carne en el asador, ¿no? Durante los años de carrera, sí. Respecto a los referentes femeninos que cuentas en la escuela, han sacado un vídeo, yo estudié en Sevilla, ¿no? Han sacado un vídeo por el 8M, el Colegio de Sevilla, que está muy bien, es muy entrañable, son cuatro figuras femeninas de cuatro generaciones y una de las que habla es la primera profesora de proyectos de la escuela de Sevilla. Y dice, joder, joder, esta pobre, lo mal que lo pasó. Sí, porque eran poquísimas. Era un poquito. Ahora hay, y curiosamente, todavía sigue habiendo desnivel, o sea, un desequilibrio entre profesoras, hay más alumnas en las aulas, más alumnas en arquitectura creo que también, más alumnas que alumnos, pero la proporción de profesoras todavía sigue siendo menor, ¿no? Pero bueno, cuando yo estudié era infinitamente, todavía más reducido que ahora, ¿no? La cosa va mejorando, pero sí, lo que dices tú, madre mía, esa es la primera profesora de proyectos, ¿no? Sí, contaba la anécdota que se le ocurrió ir a una obra embarazada y que ya la miraban como, está loca. Dice, coño, estoy embarazada, ya está, estoy enferma, no me pasa nada. Exacto, yo me llevo mi casto y ya está, bien más cuidado, ¿no? Coño. Bueno, Ana, ¿de dónde viene la afición a la fotografía? Vemos que eres un poco, que te gustan un poco todas las artes, toda la creatividad, ¿no? ¿Viene de pequeña, viene...? Yo, sí, la verdad es que mi relación con las artes visuales viene desde que era una cría, ¿no? La fotografía fue algo más tardío, porque yo cuando era pequeña lo que hacía era dibujar a todas horas. Y de hecho estaba convencidísima, pues eso, de mayor, pues dedicarme al arte y por eso empecé a estudiar de las artes, ¿no? Pero sí recuerdo mi primera cámara reflex por... Tenía yo que 12 años, ¿no? Bueno, con la fascinación absoluta, ¿no? Y nada, lógico, por supuesto. Y luego, además, en el segundo año de carrera teníamos una asignatura que era fotografía y trabajábamos con cámaras estenopeicas y revelábamos en casa, ¿no? Y entonces, bueno, me resultó fascinante absolutamente, ¿no? Durante la carrera hice muchas fotografías. Bueno, obviamente era un instrumento, vamos, básico para que utilizábamos, ¿no? Durante los años de escuela, pues para... Aunque fuera solamente para ir a fotografiar el solar el que te mandaban a hacer el ejercicio de proyectos, ¿no? Pero sí recuerdo realizar muchas fotografías en aquellos años, sobre todo, en diapositivas, ¿no? En aquellos años de las diapos, ¿no? Antes del cambio al digital, ¿no? Y luego, pues en un plan más serio, pues fue después, ¿no? Cuando... Sí, o sea, una vez terminé la carrera de arquitectura y yo además, como te comentaba antes, durante los años de estudiante, pues no dejé de dibujar y de hecho es una temporada que me dediqué profesionalmente a la ilustración. Pero luego después, cuando terminé la carrera y, bueno, estuve, empecé a trabajar como arquitecta, pero como un par de años después, necesité, digamos, seguir haciendo fotos. Yo creo que le pasó a mucha gente, comentándolo con colegas, que eso es... Cuando empezó a salir las cámaras digitales, pero todavía las reflex eran muy caras, a mí me pasó, y le pasó a más gente, que dejamos de hacer fotos, porque tenías la cámara compacta digital, que era muy, muy limitada, y no te podías comprar la otra, pero te daba como pereza seguir disparando en analógico, ¿no? Entonces, bueno, una vez pude comprarme mi primera reflex digital, volví a la carga, ¿no? Y ya de una forma más seria. Empecé a fotografiar las obras de mis colegas que se acababan de licenciar, y empezaban a tener sus primeras obritas, y por ahí empezó un poco eso, de forma obviamente totalmente amateur, pero poco a poco pues ves que te gusta cada vez más, que necesitas formarte, empecé también a hacer cursos y tal, de una forma pues así, también bastante amateur, hasta que llegó el momento en el que decidí, porque ya empezaban a llegar los encargos, y obviamente pues necesitas mejorar mucho, ¿no? Y fue cuando decidí pues estudiar el máster en fotografía y en Madrid, ¿no? Y desde entonces me dedico de una forma mucho más seria, ¿no? Y también ampliar el equipo y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pones por ahí de mis investigaciones sobre Anamado que un punto de inflexión importante es el proyecto Spanish Dreams. Cuéntanos un poco de qué iba. Os lo recomiendo ponerlo en internet, porque son una gloria de fotografías, vamos. Gracias. Sí, pues mira, el Spanish Dream, antes de irme a Madrid, y allá a estudiar de una forma más seria y hacer el máster en fotografía, estuve estudiando, cuando acabé la carrera, pues decidí retomar la parte creativa, ¿no? Más creativa, más relacionada con los artes visuales. Entonces me fui a Barcelona, estudié ilustración, y luego de vuelta en Galicia, pues hice un máster en arte contemporáneo. Fue entonces donde conocí a las otras dos arquitectas con las que desarrollé este proyecto, Spanish Dream, durante ese año que estudiábamos arte contemporáneo, ¿no? Estábamos con una mentalidad como muy abierta, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que empezaban a notarse de una forma bastante evidente los efectos de la crisis del 2008, ¿no? Del crack inmobiliario. Y fue precisamente ese año en el que estábamos estudiando este máster. Y bueno, un poco incluidas por ese ambiente tan abierto, ¿no? De creatividad, pues se nos ocurrió hacer un proyecto fotográfico que mostrase estos efectos, ¿no? Y además que los mostrase desde dentro, desde el mundo de la propia arquitectura, ¿no? Haciéndonos también parte de ese problema que estábamos mostrando, ¿no? Y bueno, la verdad es que se nos ocurrió recrear espacios, o sea, el nombre de Spanish Dream es un poco aluniendo al American Dream, ¿no? a qué es aquello que simboliza el deseo de todo un colectivo humano, ¿no? De un país en este caso. Ser propietarios, ¿no? Tener una vivienda en propiedad, ¿no? Todos caímos en esa trampa porque era muy fácil y cuando vino la crisis pues empezaron a verse esos dramas personales pues de desahucios o de viviendas sin terminar de construir, todo parado, etcétera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue recrear ese sueño, pero en espacios que se habían quedado sin construir, que estaban a medio construir, se habían quedado parados. Entonces quisimos provocar esta reflexión por contraste, ¿no? Entre estas escenas domésticas, además muy tópicas porque queríamos como llegar bien al público, ¿no? Y esos espacios fondos escénicos pues tan reales, ¿no? Y tan dolorosamente reales, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en el 2010 el proyecto. Hicimos una sesión pilota fue una locura porque, claro, lo hicimos con nuestros medios, imagínate, una mudanza allí metiéndonos en esta casa sin terminar, moviendo muebles, moviendo amigos a nuestras familias, ¿no? Y recreamos, o sea, escenificamos, hicimos escenas completamente, eso, fotografía escenificada y bueno, tuvimos la suerte que el Colegio de Arquitectos de Galicia pues nos dio una pequeña ayuda para producir la exposición y la exposición pues tuvo lugar en el 2011, ¿no? Y lo que no contábamos es que tuvimos la repercusión mediática que tuvo, ¿no? Y tuvo mucha fortuna hasta que a barro el colofón magnífico fue cuando acabó siendo expuesta en la Bienal de Denecia, ¿no? En 2016, cuando el pabellón español además ganó León de Oro, ¿no? Con lo cual, pues es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, obviamente, ¿no? Después a mí me gusta especialmente el libro que publicasteis sobre los poblados de colonización, de habitar el agua, que nos puedes contar sobre él, ¿qué podemos aprender de los poblados de colonización? El tema del programa de colonización es fascinantísimo. Desde luego recomiendo a todo el mundo que cuando se pueda viajar y se pueda se pueda coger el coche de una forma normal un fin de semana cualquiera que os acerquéis a visitar poblados de colonización porque bueno, tiene muchas lecturas muy interesantes, ¿no? Este proyecto que culminó en este libro hemos tenido la suerte, el proyecto lo he realizado con el arquitecto Andrés Patiño, también arquitecto gallego y bueno, lo empezamos en el 2016 de una forma también autoproducida, yo siempre me meto en este tipo de líos, es un desastre, ¿no? Pero bueno, salva con gusto, ¿no? Pero sí, empezamos en 2016 con este, bueno, con una intención, bueno, impulsados por la curiosidad, la verdad, por ver qué había sido de estos, de algunos poblados que recordábamos a través de las fotografías de Kindle, ¿no? Esas fotografías icónicas de Begaviana, sobre todo, ¿no? Y que habíamos estudiado en la escuela, pero de una forma bastante leere, ¿no? Entonces, bueno, por curiosidad y como estábamos en este mood de revisitar arquitecturas un tanto olvidadas, pues empezamos así, sin ningún tipo de pretensión de nada, en plan, bueno, vamos a Esquivel, que es un poblado en... Sí, en Sevilla, yo soy sevillano. Muy cerquita, hasta a 14 kilómetros, ¿no? Es un poblado diseñado por Alejandro de la Soto. Fuimos allí y, bueno, primero, el pueblo en sí, ¿no? Lo que es la morfología y, además, según encima, haces un ejercicio de imaginación y te lo colocas en el año 54, que fue cuando se construyó entre los franquismos, dices tú, madre del amor hermoso, lo que debió de ser para esta gente de los colonos, que eran gente que provenía de pueblos cercanos, y encontrarse con esta arquitectura absolutamente innovadora, moderna, también muy sensible, muy, digamos, construida con medios locales, o sea, sostenible, todo este tipo de cuestiones que están ahora mismo, bueno, que llevan tiempo ya en la agenda, afortunadamente, y que están, además, están relacionadas con la arquitectura tradicional, pero no por ello son, digamos, tradicionalistas, sino que son modernas, ¿no? Y te imaginas, pues eso, como el impacto que tuvo que ser para esta gente llegar allí, ¿no? Y ver estos pueblos así, y decir, guau, debe ser muy impactante, ¿no? Y luego, por ejemplo, todo el tema de la inclusión del arte abstracto en las iglesias, ¿no? Que también es bastante insólito, si pensamos en el momento histórico en el que estábamos, ¿no? en el franquismo, ¿no? También te imaginas, de hecho, hablando con los colonos, nos contaban, pues eso, sus impresiones, ¿no? Sobre esa arquitectura, sobre las casas y sobre las iglesias, llegadas a esos interiores de iglesias, con vidrieras, completamente, pues eso, abstractas, ¿no? La iconografía, por ejemplo, dentro de las iglesias, completamente también jugando, ten en cuenta, por ejemplo, que los propios artistas del grupo El Paso diseñaron gran parte de todos los elementos litúrgicos, eso, la iconografía, vidrieras, etcétera, pues fue muy chocante para ellos, ¿no? En una Sevilla tan tradicional como es, que yo soy de allí, te puedo decir, vamos. Pues tú imagínate, con esa mentalidad, encontrarse con eso y si nos comentaba ¿te puedes creer que en la escuela no nos llevaron ni un día? ¿No sería una estupenda excursión en la escuela ir a allí? Ya te digo. No me lo explico, íbamos nosotros los sábados ahí con el amigo que tenía coche y por allí nos perdíamos. Y a mí me encanta. Jolín, pues qué mal. Ahora creo que ha cambiado esto, porque creo que, de hecho, la Junta de Andalucía y la Escuela de Sevilla creo que están haciendo bastante labor de poner otra vez en el mapa, ¿sabes? Los poblados y se están haciendo visitas guiadas y todo esto. Igual que la Junta de Extremadura, lo están haciendo muy bien, tanto Andalucía como Extremadura. Lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que la mayor parte de los poblados de colonización están en estas dos comunidades. Pero, ¡qué rabia! Qué pena que no... Sí, incluso, no sé si lo llevaría, porque sí que es verdad que había un profesor que tenía la tesis sobre Alejandro de la Sota, el restituto García, que a lo mejor sí que llevaba a los suyos allí, porque, bueno, sí que los llevaba a Madrid al gimnasio de las Maravillas, o sea que me imagino que los llevaría para allá. Pero a mí no me han llevado. Muy mal. Muy mal. Me ha encantado ahora el tema de lideresas y, sobre todo, lideresas en África. Cuéntanos un poco, porque tiene bastante importancia social y es un buen momento para difundirlo, ¿no? Y para invitaros a que donéis en la página web de Verkami, ¿no? Sí, porfa. Sí, el proyecto está colgado a la campaña de crowdfunding que acabo de lanzar. El 8 de marzo está colgada en Verkami y se llama Lideres en África, efectivamente. Y, bueno, es un proyecto fotográfico que se aleja bastante respecto a lo que he hecho hasta ahora, fotográficamente, si hablamos de mis proyectos personales, ¿no? Porque sí que mi trabajo suele girar en torno a la arquitectura, ¿no? O sea, una faceta como poniendo mucho el énfasis en la parte social de la arquitectura, ¿no? La arquitectura como fondo escénico de lo que nos pasa y es un poco mi línea habitual en cuanto a mis proyectos personales. Lideresas se aleja bastante de esto. Lideresas es un proyecto que empecé, bueno, que se terminó en 2019 y lo realicé por primera vez con las Lideresas de Villaverde, las famosas Lideresas de Villaverde, que son un grupo de mujeres mayores muy activas que tienen un programa de radio, bueno, que son realmente admirables, ¿no? El proyecto Lideresas pone el dedo en la llaga en lo que es la desigualdad de género y sobre todo la desigualdad en puestos de liderazgo, ¿no? O sea, lo que es el techo de cristal, ¿no? Y además, pues quise, digamos, hacerlo a través de mujeres mayores porque considero que dentro de la desigualdad entre géneros las mujeres mayores son las más invisibles de todas, ¿no? Yo creo que se ha abandonado incluso el propio feminismo, ¿no? Me parece muy injusto, sobre todo en este país, cuando las mujeres mayores siguen siendo el sostén de la sociedad, El sostén de las familias. Siempre han, como hablo en general, obviamente, ¿no? Pero han sacrificado sus vidas siempre pues para la familia, el cuidado de seres dependientes, incluso de sus propios padres o de sus nietos o de sus maridos, ¿no? Y me quise como rendir un homenaje a las mujeres mayores, ¿no? Entonces, el proyecto que tiene además un toque como irónico y divertido porque creo que es la mejor manera de llegar a la gente, lo tengo comprobado. Spanish Dream también tenía ese toque irónico y lo que hemos hecho es coger, escoger fotos más o menos icónicas, o sea, reconocibles, donde apareciesen fotos históricas, ¿vale? Donde apareciesen líderes masculinos y darles la vuelta. Volver a hacerlas, pero donde había hombres aparecen estas mujeres mayores, las lideresas de Villaverden. Y el Einstein mola, ¿eh? El Einstein mola. O la Einstein mola mucho. Sí, además lo que he hecho son muchas veces son fotografías de tipo periodístico. Además, tienen que ser fotografías que yo pudiese repetir porque de nuevo es un proyecto autoproducido. Entonces, con mis medios y con los medios que promovieron lideresas, lideresas de Villaverden, en plan localizaciones, atrezo, etcétera, o sea, con cuatro cosas lo hicimos, pues tenían que ser poder repetirlos. Por ejemplo, el discurso de Martin Luther King yo no lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, no puedo repetir esa imagen, es demasiado. Pero otras sí, la de Einstein, por ejemplo, ¿no? Y bueno, he encontrado los, digamos, los pies de foto de esas fotografías pues buscándolas en Google, ¿no? Por ejemplo, y les ha dado la vuelta, por ejemplo, Albert Einstein es Albert Einstein, ¿no? Buscando también, pues, buscando los nombres, el equivalente femenino, ¿no? De esos nombres en su lengua original, ¿no? Y son fotos, eso, en general, muy reconocibles, ¿no? Y bueno, la parte de África, la idea es que este proyecto sea replicable porque considero que el problema que plantea es universal, afecta a cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en algunos sitios, además, es bastante peor que aquí en España, ¿no? Y bueno, estuvo expuesto en varios festivales internacionales porque ganó un concurso de fotografía de la Comisión Europea, que pasa que la pena fue que estos festivales tuvieron lugar durante la pandemia, con lo cual, pues, quedó un poco velado, ¿no? la repercusión que tuvo, pero tuvo muy, o sea, una repercusión interesante en el sentido de que provocó, por ejemplo, cuando fue presentado por primera vez en el Festival de Granada en 2019, estaban en las calles, las fotografías estaban expuestas en la calle, que yo creo que es su espacio natural, y provocó, parece ser, alguna respuesta bastante desairada, ¿no? de algún personaje, por ejemplo, ver una papisa mujer no le hizo maldita gracia, ¿no? le parecía un sacrilegio aquello, ¿no? y se dedicó a darle patadas a la foto, imagínate, y luego en Sabignano en Italia parece ser que, que también provocó, bueno, ¿sabes? algún repelús, algunas de esas fotografías las consideraron un poco irreverentes, cuando, la verdad es que creo que es un proyecto bastante blando, lo que pasa que es verdad que parece ser que ver mujeres en esos puestos, como por ejemplo, eso, una, mujeres, el Dalai Lama y el Papa, pues, mujeres, o por ejemplo, una mujer que sea la directora de la revista Playboy, o dos mujeres dándose un beso fraternal, ¿vale? como el beso socialista, por ejemplo, si son dos hombres se entiende perfectamente el contexto histórico, si son dos mujeres parece que estás, pues, hablando de otra cosa, ¿no? más sexual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, la de Hugh Gendner esta está graciosa, hombre, está ahí muy bien, ella con el batín, ¿no? y ellos allí, los chavales al lado, hombre, sí, 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 a ver, tener un punto, a ver, buscamos que sea... Irónico lo que has dicho y divertido. Un punto irónico y divertido, pero que en el fondo llama la leche, ¿no? O sea, que te provoque una reflexión, pero sin ningún ánimo de ofender a nadie, faltaría más, pero bueno, ahí estás poniendo un poquito el dedo en la llaga, con lo cual siempre vas a herir alguna susceptibilidad, ¿no? Pero bueno, lo que pretende es eso, es hablar del techo de cristal, ¿no? Y de la doble invisibilidad que sufren las mujeres mayores. Y la idea de llevarlo a África es hacerlo internacional, ¿no? Estoy intentando hacerlo en más lugares también de España, lo hice en una segunda edición en Galicia que funcionó muy bien y lo de llevarlo a África, bueno, fue un poco casualidad porque conocí la obra de esta asociación, Fandema, que trabaja en Gambia a través de Vida y Arquitectos, ¿no? Que han hecho para esta asociación porque se han diseñado la escuela y la biblioteca y bueno, a través de ellos conocí lo que estaban haciendo escolarizando mujeres locales y bueno, me pareció fascinante, ¿no? Esas mujeres están formando, por ejemplo, a mujeres en el ámbito audiovisual pero también en el ámbito de ser instaladoras de energía fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? O soldadoras y dices, ¡guau! ¿no? Esas imágenes de esas mujeres soldadoras y instaladoras de paneles solares me pareció, vamos, brutal, ¿no? Muy sugerente y por eso quiero hacer mi egresas allí, ¿no? Hacer estas fotografías con mujeres africanas y también documentar esta parte del trabajo que está haciendo esta asociación formando mujeres en profesiones asociadas a los hombres, ¿no? Eso podría ser un poco un resumen de lo que quería hacer ahí. Porque si comentabas que las mujeres mayores son un poco invisibles para toda la sociedad, ya no te quiero decir nada en África, ¿no? Ya eso es que es la leche. Eso ya es la leche. Puedes imaginar porque además son negras. Coño, sí, sí. Nosotras, yo estoy hablando desde el punto de vista de mujer occidental blanca privilegiada, y ahí tengo que tener mucho cuidado también con esa mirada, ¿no? Con esa mirada colonizadora, entre comillas, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado para no aportar esa, seguir con el discurso de siempre sobre África, ¿no? Quiero hacer algo completamente diferente, pero por eso necesito estar allí un tiempo, me recomendaron estar un par de meses, por eso he lanzado la campaña de crowdfunding, porque obviamente pues soy autónoma. Pagas mucho por todo siempre, por Dios, qué sufrimiento. Imaginando todo y claro, todo eso tiene un límite, ¿no? Ana, ¿te ves volviendo a AutoCAD? Yo me veo haciendo lo que sea. A mí, como te comentaba antes, he empezado a amar más arquitectura después de los años de escuela, y no digo que no a volver a proyectar, desde luego que no. Sí que es cierto que estoy, a ver, llevo bastante tiempo dedicándome solo a la fotografía y estoy realmente, necesitaría ponerme al día, desde luego que sí, pero no lo descarto para nada. Y de hecho, hay veces que me entra la morriña, ¿no? por proyectar, y dices, joder, qué envidia me da ver a compañeros, ¿no? O cuando vas al mismo vas a fotografiar esas obras, cuando te cuentas con una arquitectura muy inspiradora, dices, guau, qué envidia, ¿no? Voy a estar proyectando esto y construyendo esto, ¿no? Así que sí, no lo descarto, por supuesto. ¿Qué diferencia han amado de otros fotógrafos? Buena pregunta. Yo tengo mi opinión, ¿eh? Después de verlo, yo tengo mi opinión, pero dinos, cuéntanos tú, yo si quieres después, digo. Sí, yo tengo una preocupación siempre por esto que te comentaba de mostrar la parte más social de la arquitectura, ¿no? La arquitectura normalmente está, debería por lo menos, obedecer a una finalidad que es hacernos más felices, hacernos las cosas más fáciles, diseñar sitios más amables donde vivir, ciudades mejores para todo el mundo, ¿no? Y a mí me interesa sobre todo esa parte, Esta relación entre la arquitectura y lo humano, ¿no? La arquitectura sirve a lo humano. En mis fotos yo siempre intento mostrar la arquitectura en uso, arquitectura contaminada, entre comillas, por sus habitantes, Por el rastro de sus habitantes, todo eso es lo que más me interesa, ¿no? Sí que es cierto que no es lo mismo hacer fotografías para un proyecto personal que para un encargo, obviamente un encargo pues tienes que cumplir ciertas, obviamente tienes que crear un contenido fotográfico para transmitir esa idea de cómo es esa obra, cómo se recorre, el contexto en el que está, su faceta más fotogénica, obviamente, ¿no? esas fotografías van a ser publicadas, van a servir para promocionar de alguna forma esa arquitectura, entonces, obviamente no trabajas con las mismas claves cuando es un proyecto personal que cuando es un encargo, pero aún así, incluso mi fotografía por encargo intento mostrar esa parte más relacionada con los habitantes o la gente que va a utilizar esa arquitectura, ¿no? Yo veo fotos reales, las tuyas, cosa que hay veces que ya llega un momento que la fotografía no sabe si es un render o es una foto real o no, entonces, bueno, en lo que cuentas yo creo que tu toque personal es distintivo, desde luego. Sí, yo creo que es una cosa clave, ¿no? Yo huyo completamente de ese tipo de fotografía muy relacionada con el render, una fotografía muy espectacular y complaciente, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo entiendo por qué se hace, claro que sí, todos tenemos que vender nuestra obra, vivimos de esto, vale, eso está clarísimo, pero yo creo que eso no transmite realmente la idea de esa arquitectura, para nada, no transmite una fotografía perfecta, redonda, en sí misma, ¿cómo te va a transmitir esa idea de arquitectura si tú cuando llegas al lugar tienes una visión fragmentada, tienes un recorrido visual, o sea, yo creo que está más relacionada incluso con el cine, con esa idea del recorrido y yo intento reflejar eso, reflejar esa sensación, la sensación que tú tienes al recorrer esa arquitectura, ¿no? y eso normalmente esa sensación no es perfecta, es imperfecta y es fragmentada, bueno, es mi opinión sobre todo esto, ¿no? Aprovecho para preguntarte si nos das algún consejo para hacer una foto de arquitectura para amateurs, y a mí me gusta mucho pero soy nefasto. Bueno, primero hay que hacer muchas, ¿vale? Hay que entrenar el ojo, eso está claro. Luego, si estás empezando y no hay ningún encargo por el medio, yo recomiendo fotografiar buena arquitectura. La buena arquitectura normalmente te dice cómo quieres ser fotografiada. Entonces, si te enfrentas a un edificio, eso, buena arquitectura que jugando con la luz tú puedas ya solamente con eso pues obtener unas sensaciones, un recorrido, etcétera, te va a ayudar mogollón, ¿no? Luego, a nivel técnico, intentar huir sobre todo cuando estemos haciendo interiores y no tengamos eso, pues muchos recursos o estemos un poco verdes, intentar huir de los contrastes, los contrastes lumínicos son difíciles de resolver, bastante difíciles, y que las verticales estén verticales. Intentar huir de las fugas. Las fugas, a no ser que quieras hacer una foto muy aorropchenco, muy expresionista, si tú quieres que la foto tuya sea serena y transmita más con serenidad esa sensación de lugar, intentar que las verticales estén verticales. La misma toma, luego en postproducción se puede arreglar mucho, pero ya solamente teniéndose cuidado para componer que las verticales estén bien, ya no te va a introducir esa cosa tan como como incómoda de esas fugas y que ensucian un poco la imagen. Y luego utilizar la escala humana. La escala humana suele ayudar bastante para dar una idea del tamaño del lugar, de cómo se recorre y las simetrías. Cuando no tengas ni idea que hacer, montate una simetría, suele funcionar. Hacer una toma perfectamente simétrica para definir un lugar. Es como ir a lo seguro un poco, ¿no? Estoy resumiendo muchísimo, pero bueno, son consejillos. Bueno, diremos que te invitaremos a escribir un post sobre esto típico. Ahora que es típico en internet, 10 tips para no sé qué, 10 tips para hacer buena fotografía de arquitectura. Y no descuidar el contexto. Muy bien. Ana, ¿cómo llevas el tema de la identidad digital? Tú sabes que nosotros nos dedicamos un poco a ello. Bueno, yo intento cuidarla. desde luego soy bastante activa en redes. Intento, o sea, utilizo muchísimo las redes para contar lo que estoy haciendo. En todas las cosas que hago, que hago, realmente soy muy activa y siempre lo muestro. En las redes sociales intento como buscar un poco complicidad también de un público. Y obviamente también para, lógicamente, es una promoción de tu trabajo. Y no tengo, sí que es cierto que soy un poco caótica en cuanto a que no tengo una estrategia. O sea, mi estrategia de comunicación es comunicar mucho. Y comunicar y buscar siempre esa comunicación con el público y contar mucho lo que estoy haciendo. Pero sí que es cierto que no sigo una estrategia delimitada, ¿sabes? Como muy conceptual o muy sesuda a la hora de hacer esas comunicaciones. Soy bastante visceral, la verdad. No sé si es bueno o malo, supongo que es malo, pero es mi forma de transmitirlo. Es verdad. Si a ti te vale, pues nos vale a todos, hombre. Bueno, bueno, supongo, o sea, sí que tengo ciertos seguidores en redes y, bueno, en ese sentido me siento apoyada y me funciona en ese sentido en cuanto a que tengo respuesta de la gente. En cuanto a que eso se traduzca algo económicamente, se lo llevo peor. Pero bueno, ahí supongo que necesito uno de vuestros cursos. Muy bien, Ana. Y ya para terminar, últimamente estamos terminando aquí con la pregunta filosófica aquí a Lole Corbusier. ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura? Bueno, yo creo que la arquitectura lleva bastante tiempo. ¿Hacia dónde quieres que vaya? También me vale. También. Bueno, yo creo que está moviéndose hacia un lugar que a mí personalmente me gusta. Y creo que, además, hay una... Llevamos bastantes años después de la crisis del 2008 en el que estamos inmersos en una redefinición del concepto de qué significa ser arquitecto hoy en día. Creo que está en constante cambio y creo que ahora la pandemia va a aportar otra vuelta de tuerca, me da la impresión a mí. Porque creo que también nos alejamos más del concepto tradicional de arquitecto como persona intocable, arquitecto estrella que hace edificios pastuosos totalmente desorbitados de dinero o incluso la relación entre arquitecto y especulación que se dio mucho por ese momento previo al crack inmobiliario, que nos pasó mucho factura, yo creo. La sociedad creo que nos rechazó y todavía en cierto modo nos rechaza. Y creo que debemos y que estamos en ello en volver a un concepto más humanista de la profesión, más multidisciplinar, más multidisciplinar, más digamos que el arquitecto como figura que vale para muchas cosas, que vale mucho para intentar pues sobre todo diseñar las ciudades o el crecimiento de las ciudades de una forma mucho más amable, más sostenible. O sea, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad que es básico hoy en día, creo que cada vez hay más arquitectos implicados en ese diseño de cómo va a ser la ciudad del mañana. Y creo que cada vez se tiende más a formar equipos multidisciplinares, creo que es buenísimo y que los arquitectos que valemos para más cosas que solamente construir, ¿no? Creo que va a haber una, eso, una, ¿cómo decirlo? La figura tradicional del arquitecto como persona que proyecta edificios va a consistir con otras formas muy diversas de la arquitectura, ¿no? Más, eso, multidisciplinares, más transversales, más desde otros ámbitos como por ejemplo la comunicación como es vuestro caso, ¿no? O la fotografía en mi caso que es cómo transmitir esa idea de la arquitectura, ¿no? De eso, planificación, sostenibilidad. Yo creo que los arquitectos afortunadamente podemos aportar muchísimo en muchos ámbitos diferentes porque además tenemos la herramienta de la planificación, el hecho de que los arquitectos seamos capaces de abordar proyectos complejos creo que nos hace útiles en muchos otros aspectos que no son estrictamente el proyecto arquitectónico visto como la construcción, ¿no? Creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias Ana y os recuerdo que pondremos por aquí abajo el enlace para donar unos eurillos para el proyecto de Lideresas África. Sí, por favor. Muchas gracias Ana y esperemos que todo vaya para adelante. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igual. ¡Suscríbete al canal!